Seguro que has escuchado infinidad de veces el concepto coagular, pero ¿qué es concretamente? Coagular es sinónimo de cuajar, que no es otra cosa que desnaturalizar las proteínas de un alimento. Es convertir grandes conglomerados de moléculas, como es el caso de la proteína caseína en la leche o la proteína o albúmina de la clara de huevo, que estando estas presentes en sus propios líquidos, se aglutinan o precipitan en forma de sólido gelatinoso, lo cual puede facilitar la separación entre dicho sólido y el resto del líquido, obteniendo un sólido, como es el caso del queso, y líquidos de residuo, como son los sueros. Esta reacción química se puede producir por calor, enfriamiento, por acción de enzimas o por la adición de ácidos como el limón, alcoholes y otras sustancias similares. Si ponemos como ejemplo la coagulación de la leche para obtener queso, diremos que es una coagulación enzimática. Al incorporar a la leche la eczema renina presente en los estómagos de los nutrientes lactantes, baja el pH a un valor ácido de aproximadamente 4,5. Este hecho, unido a una temperatura suave de aproximadamente 28 grados y a un tiempo de reposo, genera dicha conglomeración o precipitación de la caseína, o lo que es lo mismo, una coagulación del medio, la obtención de la cuajada, que es el paso inicial para elaborar queso.